Dale, decirle al pancho de tu marido que salga, loca, dale. No está acá, Luis, así que rajada. ¡No está casi! Yo vino caminando para acá, loca. ¿Sabés lo que pasa? Me acaban de apretar los tiras, ¿me entendés? Le acaban de batir a los tiras a algún pedazo de pancho. Le batió que yo estuve con el paraguayo, loca, ¿me entendés? En este momento me la estoy jugando y el pelotudo de tu marido fue el que batió porque yo lo conozco, loco. Yo no sé nada, querido. Andate de acá. ¡Que no sabe nada! ¡Que no sabe nada! ¡Está de acá, pelotudo! ¿Qué rajada, pindija de mierda? ¿Qué rajada? ¿Qué rajada? ¿A quién me vas a rajar? ¿A quién vas a rajar? Quédate piola, quédate piola, tranquila, loca. Tranquila que está todo bien. Está todo bien, ¿me entendés? Yo te respeto a vos, loca. Te respeto y te admiro, ¿entendés? Así que quédate piola que no va a pasar nada. Acá estamos nosotros solitos ahora. ¿Eh? ¿Qué querés, Lombardo? Quiero que me reconozca que se pasó de vivo el salame de tu marido. Que es un flor de hortiva y un flor de puto. Así que decímelo, a ver. Salí de acá. No, no, te estoy jodiendo. Decímelo. Decime, mi marido es un flor de puto. Decímelo, dale. Decímelo. Decímelo, dale. Decímelo. Decímelo. Dale. Es un puto. No, 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 no. Mi marido es un flor de puto. Dale. Decímelo. Dale, nena, decímelo, dale. Es un flor de puto. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo no vas entendiendo? Y ahora vas a reconocerme. Y le vas a tirar una onda a Lombardito, porque si no, Lombardito va a venir y lo va a cuequear al flor de puto de tu marido, ¿entendés? ¿Qué querés, boludo? Decime qué querés, a ver. Yo te quiero, mamita. Yo te quiero a vos, nena. Quiero que tengamos guachines. Quiero todo, como loca. ¿Entendés? Me volvés loco. Me loco me volvés. ¿Eh? ¿Vas a ser mi mujer? ¿Vas a ser mi germo? ¿Vas a ser mi novia, mami? ¿Eh, mamita? Dale, mira. Dale, mami, dale. Vas a ser... ¡Dale, mami, dale, mami, dale! Concha de su madre. ¿Qué pasa, loco? Dale, dale, dale. ¿Qué pasa, monito? Dale, dale, dale. Al paraguas, dale. ¡Muévete, carajo! Quiero. Quiero la gorra. Quiero el truco. Concha de su madre, la gorra. Concha de su madre, la gorra. ¡Eh, se callan la boca! ¡Eh, salida! ¡Eh, salida! ¡Eh, salida! ¡¿Qué pasa, mamá! ¡Vale, Zero! ¡No, no, no, no! ¡Vale, Zero!